Hola dibujantes, hoy os traigo un vídeo muy especial. ¿Por qué? Pues porque es un vídeo dedicado a los niños, aunque es para todos, porque es para enseñar a dibujar. Y es sobre unos personajes que mis hijos adoran. Y es su 25 aniversario, así que como vamos a entrar en la época más importante para los niños, que es la Navidad, hoy vamos a dibujar... ¡Pokémon! Música 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 ¡Suscríbete al canal! Y bueno, creo que eso os puede ayudar bastante. Para que os hagáis a la idea, la grabación de vídeo total dura unas tres horas. Así que eso es lo que he tardado en realizar esta ilustración, más o menos. Y bueno, eso os puede servir a todos. Como veréis, primero estoy empezando a hacer el boceto, siempre lo hago en tonos azules y empiezo haciendo unos rasgos muy oscos. Y luego voy afinándolo, bajando la opacidad de la capa primera en la que he hecho el boceto. Y esto hay ocasiones en que lo hago muchas veces. Voy fusionando capas, me quedo con lo bueno de cada boceto. Voy fusionando capas y voy creando el personaje. Bueno, los bocetos son como si fuese la estructura de una casa, como los cimientos. Es lo más importante del dibujo. Por eso es muy importante trabajarlos bien. Es la parte fundamental de inicio de cualquier dibujo. Luego sí que es cierto que con las aplicaciones se pueden ir cambiando las cosas, aunque hayamos coloreado. Pero bueno, siempre hay que partir de la base de un muy buen boceto para poder hacer una muy buena ilustración. Eso es así. En este caso he empezado con Bulbasaur, que es el primer personaje, porque los personajes que quería realizar eran los que te daban a elegir en el primer juego de Game Boy ya hace 25 años. Que eran Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Yo nunca he jugado a Pokémon. Jugué una vez en emulador muy poquito. Es un juego genial, lo recomiendo para los niños porque es un juego de rol y está fenomenal para que aprendan y demás números. Y bueno, mis hijos están entusiasmados. Bueno, como veis ahora lo que estoy haciendo es trazar con tinta al 100% la silueta del personaje. Y con la herramienta Cubo, pues directamente lo relleno de azul. Ahora lo que he hecho es cargar la selección, seleccionando el tono azul y así ya tengo la selección y la puedo, como os he explicado en otros vídeos, la puedo coger en cualquier momento. Paso a dar sombras, que como siempre os digo, las doy con tonos rojizos. Y lo que hago es sacar el volumen de todo el personaje. Así poco a poco. Bueno, voy acentuando las zonas que quiero hacer más y luego con la herramienta Blender lo que hago es extender la pintura para que no quede la sombra tan dura y quede una cosa más difuminada. Entonces, esto es también muy importante, sobre todo si queremos sacar volumen en la ilustración. Es fundamental. Bueno, voy aplicando en toda la figura del personaje el Blender y una vez lo tengo abro otra capa en modo multiplicar y doy una sombra un poco más genérica con el aerógrafo. En la primera capa, donde tenía todo el tono azul, pues ahora voy a colorear en color plano el verde, el blanco de los ojos y las zonas que no son el azul típico de Bulbasur. Una vez tengo todos los detalles, lo que suelo hacer es sombrear un poco más con la capa multiplicar las zonas que quiero destacar del personaje. Y luego, acto seguido, una vez que ya tengo definido todo el personaje, lo que haré es acoplar la imagen, las capas que yo tengo seleccionadas, las acoplaré y haré una cosa que los ingleses llaman overpainting, que es, bueno, simplemente pintar encima del personaje ya con todas las capas aplicadas. Sí que os recomiendo que perdáis el miedo a fusionar capas. A ver, nosotros cuando dibujamos solo tenemos un lienzo en la realidad. Pues esto es lo mismo. Tenéis que acostumbraros a perder el miedo a fusionar las capas. Y, bueno, fusionando, pues vais a poder luego poner capas encima de corrección sin ningún tipo de problemas. Pero es fundamental que aprendáis a fusionar las capas y a pintar encima de hacer este paint over de vuestro personaje. En esta fase, una vez que ya lo he fusionado todo, veréis que estoy dando un foco de luz en el lado derecho del personaje. Bueno, pues me estoy anticipando porque la composición va a ser muy sencilla, pero al lado derecho va a tener a Charmander. Por lo tanto, se va a ver iluminado por la cola de Charmander esa zona de Bulbasaur. Así que, bueno, son cosas que tenéis que tener en mente y que tenéis, bueno, yo en este caso ya tenía un poco la idea de lo que iba a hacer, pero que tenéis que tener muy en cuenta para dar una iluminación realista a vuestro personaje. Así que, bueno, son pequeños detalles que tenéis que ir cuidando poco a poco. ¡Gracias! 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 Me gusta, para dar volumen a la ilustración y que es más realista, dar dos focos de luz. En este caso está por un lado la zona de Charmander y por el otro pues una luz más natural, más blanquecina, que va a crear volumen en el personaje. ¡Gracias! 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 no se ve aquí, pues les agrande la cabeza para que quedasen mejor, porque muchas veces peco de hacerlo la anatomía, pues a lo mejor demasiado realista con respecto a un personaje de ficción como estos. Y Charmander me costó bastante porque a la hora de hacer el boceto no le veía muy igual al personaje original. Aquí la cola, bueno, vi que no me cuadraba y veréis que en un momento dado le giro, le volteo y hago que la cola salga de otra zona que queda bastante más natural, porque de la forma que lo estaba dibujando no parecía demasiado Pokémon, la verdad. Así que, bueno, pues fue un recurso que me saqué de la manga y al final la cosa quedó mejor, creo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como veis, primero me he centrado en hacer el personaje y luego los efectos especiales del fuego. Ya tenéis algún tutorial en el que os explico cómo se hacen este tipo de efectos. Pero básicamente me he centrado en el personaje y luego hago el fuego de la cola. Y ya utilizo las herramientas de superposición y demás que sabéis que son las capas que utilizo para hacer ese pulgor necesario, en este caso para el efecto de fuego. Y ya está en aunque no se aprecia muy bien en el vídeo aquí le estoy dando tonos azulados a esa parte de Charmander porque quería hacer la doble iluminación que hice también en el personaje anterior de Bulbasur y como veía que no destacaba suficiente sobre el fondo gris lo que hice fue ese fondo gris darle una capa más oscura en la parte de arriba que lo que hace es resaltar tanto la cola de Charmander como ese tono azulado de el doble foco de iluminación que tiene el personaje lógicamente con el personaje de Squirtle pues sigo un proceso parecido al del resto de personajes es muy importante ser muy disciplinado a la hora de hacer una ilustración con varios personajes y seguir el mismo estilo y el mismo proceso que ha seguido con el resto porque si no puedes hacer que los personajes parezcan que están dibujados de forma diferente entonces es muy importante ser muy disciplinados a la hora de realizar una ilustración con varios personajes tiene que quedar todo muy 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 homogéneo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, les he hecho una sombra sobre ese fondo grisáceo para que dé esa cierta sensación de profundidad y de tridimensionalidad que queda muy bien en este tipo de ilustraciones. Creo que el resultado final me ha quedado chulo A mi estilo, obviamente No tiene nada que ver con los dibujos originales Sí con el diseño Porque sí que quería que se parecieran No los quería hacer hiperrealistas Pero sí que quería que se parecieran a los originales No quería hacer una tortuga tal cual O un lagarto Quería que tuviesen ese aire infantil Y tan bonito que tienen los diseños de los Pokémon originales Y bueno, para darles un toque Un pelín más distintivo y más realista Y salir un poco de lo que es el tema cartoon Lo que hice fue añadir texturas Una textura de lagarto y demás Y en Bulbasur alguna cosilla más Los añadí con Clip Studio Pero como no tiene la herramienta licuar Pues el acabado definitivo de las texturas Sí que lo he hecho con Procreate Y bueno, para dentro de poquito, poquito Supongo que para enero ya Pues esto mismo no tendré que migrarlo a Procreate Y lo podré hacer directamente Desde la misma aplicación Clip Studio Lo que va a ser una pasada Sabéis que tenéis también tutoriales del uso de texturas Y que bueno, los podéis utilizar para vuestros dibujos Porque quedan mucho más realistas Y bueno, tienen un acabado más original y más bonito Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Y os haya ayudado a comprender un poquito más mi forma de trabajar Y bueno, la recomendación que os hago esta semana musical Pues no es otra que el opening original de Pokémon Seguid cuidándoos muchísimo Seguid dibujando muchísimo Que bueno, que es maravilloso como siempre os digo Y nada, cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego